Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos incesantemente. Por eso, en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias, para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios. De nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 21 Señor, tu fuerza regocija al Rey. ¿Cómo se alegra si tú lo haces triunfar? Le has cumplido sus más caros deseos. No le has negado lo que te pedía. Tú le presentas buenas bendiciones. Con oro fino, coronas su cabeza. La vida que te pidió, tú se la diste. Largos días, muchos y muchos años. Debido a tu favor, será muy famoso. Derrama sobre él honor y majestad. Has puesto sobre él bendiciones eternas. Tú lo haces feliz con tu presencia. El Rey confía en el Señor. El favor del Altísimo lo hace inquebrantable. Tu mano encontrará a tus adversarios. Tu diestra encontrará a los que te odian. Los dejarás en cuanto te presentes. Como si estuvieran en un horno. El Señor en su ira se los engullirá. Y un fuego los devorará. Arrancarás de la tierra sus frutos. Y su semilla de entre los hombres. Si contra ti traman algún mal. O meditan un plan. No se la podrán. Pues tú harás que te den vuelta la espalda. Y contra ellos dispararás tus flechas. Señor, levántate. Muestra tu poder. Y cantaremos con salmos tus proezas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, los rayos del sol ya han cesado. Las estrellas de la noche destellan en alegre fulgor. Y en este instante, yo me acerco hasta ti, para darte gracias, por haber cuidado de mí y de mi familia, a lo largo de este día, que ya casi termina. Por habernos soportado en todas nuestras actividades, y porque cada momento que vivimos, hoy, fue debido a tu preciosísima voluntad y tu infinito amor. Gracias, amado Señor, por cada logro que alcanzamos, por las tareas que iniciamos, por los caminos que recorrimos, y gracias también, por cada persona con la que compartimos. Bendito Señor, es posible que hoy hayamos tenido momentos de dificultad, de prueba, de preocupación o de angustia. Pero yo sé, Señor, que siempre tú estuviste con nosotros, con cada miembro de mi familia, especialmente, con mis hijos. Sé, Señor, que tú nos rodeaste con tu mano, y nos fortaleciste, y nos diste la sabiduría y la fortaleza para seguir adelante. Amado Señor, que maravilloso es poder vivir cada día, con la certeza que sólo da tu compañía, e ir a descansar seguros, de que en esta noche, tú serás protegiendo nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, regalándonos paz, regalándonos paz para nuestros corazones, y renovando nuestras fuerzas, y todas nuestras ilusiones. Sé, amado Señor, que mañana, cuando los primeros rayos del sol, anuncien la llegada de un nuevo día, yo te suplico, amado Señor, que tu infinita misericordia, se derrame, en la vida, de cada uno de mis hijos. Amado Señor, regálales esperanza, para que puedan soportar las batallas del día a día, y bendice cada una de sus necesidades. Amado Señor, por favor, señálanos el mejor camino, para poder salir adelante, manténnos siempre a salvo de todo peligro, del mal que nos acecha, de las injusticias, y permítenos vivir una vida alegre en salud, propósito, éxito, y bienestar. Amado Señor, gracias por escuchar mi oración, y gracias porque sé que en esta noche, tú serás habitando en mi hogar, concediéndonos un descanso plácido, y mañana, al iniciar un nuevo día, tú estarás con nosotros, cumpliendo tu maravillosa palabra, y colmando nuestra senda, de paz, bendición, y prosperidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación también está el Rosario de San Benito por los hijos. Y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama.